¡Suscríbete! Andale, Ibelí, no te dilates con el chupón de la bebita Andale, Ibelí, no te dilates Ahí viene tu mamá Yo la veo más grande que la de Marisol, está chica. ¿Y tú dices que es igual? No. ¿Verdad que no es igual? No, es un poquitín o chica, pero me abre mucho las patas. Sí. Voy a hacer poquitín o chica.